¡Suscríbete al canal! ¡Y tú eres un adultero lascivo! ¡No me llames así! Hasta que yo sepa que significa ¡Adultero lascivo! ¡Adultero lascivo! ¡Ahora voy a abrir tu celular! ¡Adultero lascivo! ¿Es el hombre que siendo adultero es lascivo? ¿Quién crees esta abuela? ¡Pedro es un puto! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Si no te caes con las buenas, te caes con las malas! ¡Mierda! ¿Sabes que te puedo sacar la mierda, no? ¡Ah! A ver tú, ¿has hecho un escándalo? ¡No! ¡Te toca a ti! ¡Ah! ¡Se ha hecho un escándalo! ¡A ver tú! ¡Me canto! ¡No! 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 ¡No!